Hola Marquete con nosotros, Decilia Pando, que los saludamos otra vez. ¿Cómo arranca esto, Decilia? Ellos hacen una contratapa en la revista Barcelona. ¿Qué te dicen? Y que me dicen, bueno... De todo. Sí, para mí, frases obscenas. Yo me sentí humillada, me sentí agraviada, porque no soy ninguna bebé como para salir así. Y tengo una familia, tengo siete chicos, y en su momento cuatro de ellos eran menores de edad. Me afectó a mí, les afectó a ellos, les afectó a mi marido. Y bueno, entonces, lo primero que decidimos es ir a la justicia. Tenemos, no podemos poner legalmente la imagen, ¿no? En realidad no se puede. No, porque estaríamos adjudicándote de vuelta. Bueno, pero eso no se cumplió, porque había una orden judicial de no mostrar la revista, de sacarla de los kioscos, eso no se cumplió. La siguieron mostrando por internet, y en su momento en algunos canales de televisión la siguieron sacando. Yo en ese momento trabajaba en una escuela. O sea que vos, sí, ahí está, ¿no? Esto está bien. Ahí la tapamos. O sea que si lo hubieran sacado de entrada, vos no hubieras seguido... Exactamente, si la sacaban, no. Y si me pedían una disculpa, tampoco hubiese hecho nada, porque esto no es una cuestión de plata. Esto es una cuestión de que yo me sentí humillada, que me sentí un objeto, y eso no tiene que pasar con ninguna mujer en este momento, en el país donde hay mucha violencia de género, donde está el problema de lata. ¿Vos sabés lo que es? Yo les voy a contar esto porque te digo, me duele. Trabajaba en un colegio, y comentaron en ese momento, mi hija era alumna también, mamá me dice, ¿vieron tu imagen por internet cuando salió? Y se empezó a comentar, obviamente que yo voy a las autoridades del colegio, le dije, mira, pasó esto. Y ellos me dijeron, quedate tranquila, quedate tranquila, pero yo no me podía quedar tranquila, dando clases, sabiendo que eso estaba ahí. Me retiré, me fui, porque trabajo con chicos. Independientemente de lo que a vos te haya molestado y afectado, y eso es un tema tuyo y nadie te lo puede discutir. ¿No crees que amplificaste el tema más de lo que era? No. ¿Con la denuncia? No. No, no, te lo pregunto yo, te lo pregunto porque no sé la respuesta. Ante un daño que hicieron, yo acudí a la justicia y la justicia me va a reparar por ese daño. Si ellos me hubiesen dicho, sí, nos equivocamos, estuvimos mal, la verdad que nos pasamos de la raya, yo no acudo. Jamás fui a la justicia y me sacaron diciendo de todo, me desvirtroban las cosas, me hicieron también caricatura, sátira, y nunca acudí, porque nunca fue tan agresivo como esto. ¿Sí? Nunca acudí. A ver, a ver, que a ver le quiero...